No comprendo cómo alguien puede sentirse a gusto en un lugar como este. Pues yo supongo, Weston, que un gran hombre debe tener una gran casa. El señor y la señora McKinney. Hola, Peter. Espero que no hayamos llegado tarde. Está descansando. El doctor ha dicho que no se le moleste. Pobre Jeff. Me encanta el tacto de la madera noble. Y Jeff tiene un gusto exquisito. El dinero crea el buen gusto. Supongo que sí. Tía Winston. Tía Diana. No sabía que vendríais. Más bien nos han convocado. No hemos podido venir antes. ¿Dónde está? Aún no lo he visto. ¿Cuándo has llegado? Esta mañana. ¿Llevas aquí todo el día y aún no has visto a Jeff? Lo único que sé es que ha empeorado. Oh, pobrecillo. Sentaos. Estaréis cansados. Jeff McKinney ha invitado a familiares y amigos a una reunión. Quizá para compartir con los seres queridos sus últimos días. O quizá para saldar una cuenta pendiente con la ayuda del revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo, hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. Los seres queridos. Ah, Brandy. ¿Queréis tomar una copa? Gracias. Yo quiero agua. Te hemos echado mucho de menos. Espero que tu viaje a Europa haya sido satisfactorio. ¿Satisfactorio? Por supuesto. Pareces más formal y también mucho más serio. La melancolía, quizá. Di largos paseos junto al Senna. Leí a los filósofos, medité un poco. Pasaba casi todo el día solo. Pero de noche seguro que estabas bien acompañado. Winston, por favor. ¿Cómo iba a comer si no? Piensas que mi reputación es mala, tío Winston. Aunque espero, con el paso del tiempo, demostrarte que he cambiado. No es a mí a quien tienes que demostrármelo. Vamos a ver qué es lo que hay que demostrar. Quiero saberlo. ¡Max! ¡Oh, Diana! ¡Qué alegría! Estás guapísima. Gracias. Los años han sido contigo mucho más benévolos que conmigo. Eres muy amable. ¿Qué tal el viaje, señor Brandy? Bueno, no me han agujereado con una flecha, hijo. Hola, ¿cómo van las cosas por vos? Muy bien, gracias. Disculpe. ¿No hay nada que disculpar? Supongo que debería presentarme. Soy... Emily Bennett. Como el señor McKinney necesitaba una enfermera, decidí quedarme aquí durante unos días. ¿Cómo está? ¿Cuándo podremos verle? Pronto, pero aún no. Ahora tiene que descansar. Por supuesto, nosotros queremos lo mejor para él. Son ustedes muy comprensivos. ¿Si me disculpan? Sí, claro. ¿Qué tal? Es lo que imaginaba. Jeff nos ha reunido aquí para darnos su último adiós. Puede que sí, Winston. Aunque nunca había visto a tu hermano dejarse llevar por el sentimentalismo. ¡Hasta luego! ¿Susana se está adaptando bien? Sí, señor. Es una yegua espléndida. Soy Max Landy. Peter Herrick. Jeff me ha hablado mucho de usted. De cuando eran mineros. Fue una época interesante. Jeff fue siempre el ambicioso. Yo no podía permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. Aunque he seguido en el negocio, explorando nuevos territorios, buscando oportunidades. Mi padre también trabajó en las minas de plata. ¿Dices que te llamas Herrick? ¿Tu padre era William Herrick? ¿Le conoció? De oídas. ¿Por qué trabajas para Jeff? Me escribió después de que muriera mi padre, diciendo que tenía trabajo para mí si lo quería. Lo pensé y decidí aceptar su oferta. Es muy generoso. Siempre lo ha sido. ¡Max! Te has puesto muy elegante. No ha resultado fácil. Ruego me disculpéis por el retraso. ¿Te sirvo yo, tía Diana? Por favor. Gracias, Bruce. Veo que te has sentado a la cabecera de la mesa. Ese sería el lugar de Jeff, si decidiera honrarnos con su presencia durante la cena. He pensado que cenaría en su habitación. Pero tienes razón. Ha sido muy presuntuoso por mi parte. Bruce, creo recordar que Jeff te ofreció un trabajo en la mina el año pasado. Pero decidí estudiar. Así es. Y ha estudiado mucho la manera de no trabajar. Como todo en esta vida, el trabajo puede resultar muy duro. Y es así cuando preferirías estar haciendo otra cosa. Hola, tío Jeff. Sentaos. No quiero un gran recibimiento. Tía Diana, tío Winston, señor Landy, es maravilloso volver a veros. Sí, aunque ojalá no fueran estas circunstancias, Jeff. Jeff, ¿qué te ha ocurrido? La vida. Espero que la señorita Bennet cuide bien de ti. Hace muy bien su trabajo. Tienes dolores muy fuertes. No te preocupes, Diana, de verdad. Estábamos muy preocupados por las últimas noticias, Jeff. ¿A qué noticias te refieres, Winston? Bueno, sea cual sea la razón de que nos hayas hecho venir, viejo amigo, me alegro de volver a verte. Gracias, Max. Ahora os pediré un favor. Sentaos, sentaos todos. Agradezco vuestra preocupación. Siento mucho haber interrumpido vuestra cena, pero tengo razones para actuar con cierta urgencia. ¿Por qué? Tengo el placer de presentaros a mi abogado, el señor Arthur Nevins. Buenas noches. Buenas noches. Señor Nevins. ¿Tu abogado para qué? El señor McKinney me ordenó que con todo respeto pidiera la presencia de ustedes en su casa esta noche y todo el fin de semana. Con mucho gusto. Como veis, he invitado a los pocos que quedáis de mis familiares y amigos para... ofreceros la rama de olivo, por así decirlo. Lo siento, tío Jeff, pero no entiendo. Bruce, no creí que fueras tan torpe. ¿Sí? Me estoy muriendo. Por eso he decidido redactar mi testamento y quiero tenerlo firmado el domingo a medianoche. Pensé que lo correcto era reunir en esta casa a mis seres queridos antes de decidir cómo distribuir los frutos de mi trabajo. O sea que entonces este fin de semana será una prueba. Mi patrimonio, como todos vosotros sabéis, es muy considerable. No solo en mis cuentas bancarias, sino también mis diferentes empresas. Se trata de un grupo muy importante de negocios del cual se hará cargo una persona o personas de la máxima confianza y gran capacidad. Hemos estado siempre juntos, Jeff, y quiero aclarar una cosa. Lamentaría perderte. Pero no puedes determinar mi capacidad porque esté bajo tu techo durante tres días. Doce años me consideraste indigno. Yo nunca te he juzgado, Winston, sino tú. ¿Y si decidiéramos irnos? ¿Renunciaríais a cualquier posible herencia? ¿Y por qué ibais a iros? Comidas de gourmet, buen vino, toda clase de comodidades y, por supuesto, vuestra mutua compañía. Emily, os deseo buen provecho. ¿Qué es lo que intenta el tío Jeff exactamente? ¿Lo sabéis? Si estuviera exhalando su último aliento, quizá fuera más humano con nosotros. Lo que está claro es que nuestro moribundo patriarca ha puesto ante nosotros una dulce y jugosa tarta. Y a cada uno nos corresponde una porción. Por favor, Bruce. El abuelo todavía no ha muerto. Reunirnos no fue idea mía. Con una pequeña parte de su hacienda vivirías a lo grande. ¿A lo grande? Siempre he vivido así. ¿Pero por qué el fin de semana? Yo diría que lo que está en juego es el tamaño de cada porción de tarta, ¿no? Si es así, más te vale mantener los brazos cruzados y la boca cerrada las próximas 72 horas. Por favor, no discutamos. Sugiero que nos tomemos esto con tranquilidad, para que esta breve estancia con Jeff no sea desagradable. Gracias, tía Diana. Es lo más acertado. Un hermoso revólver. ¿Sabes por qué lo tiene? No, señor. Solo que lo considera muy valioso. No creo que le importe que lo examine. El acabado es... perfecto. Un revólver único. Y está cargado. Las armas y las carteras... solo sirven de algo si están llenas. ¿No estás de acuerdo, Max? Sí, es un revólver imponente, ¿verdad? Sin duda, uno de vosotros lo heredará. Yo no lo necesito. Entonces, déjalo. Podría dispararse. ¿Te preocupa mucho que alguien muera antes que yo y quede excluido del testamento, Bruce? No se me había pasado por la cabeza. ¡Ay, Bruce! ¡Ay, Bruce! Abuelo. Abuelo. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque he trabajado demasiado para conseguir lo que tengo. No entiendo. ¿Qué tiene que ver con la herencia? ¿No? Empecé en las minas cuando solo tenía 15 años. Y pasé 10 picando sin cesar en túneles oscuros. 16 horas al día. 7 días a la semana. Hasta que pude reclamar lo que era mío. Aquí nadie ha tenido que trabajar. Pero someternos a un juicio como este es... Todo tiene su precio. ¿También el amor? Sobre todo el amor. No voy a tomar parte en esto. Eso... Eso es porque dudas de tu capacidad para complacerme. ¿Es que quieres que compita por tu afecto? ¿Por tu dinero? Si es lo que deseas. Pues no. Y tú lo sabes. Yo te quiero mucho porque eres mi abuelo. Solo por eso. Está muy claro. Si no acabas con esto... Descubrirás lo peor que hay en cada uno. Precisamente quiero saber lo peor que tenga cada uno ahora. Mientras pueda. Tienes que detener esto. Ya no puedo hacerlo. Hola, Anne. ¿En qué piensas? ¿En qué hemos cambiado mucho? ¿Qué te preocupa? Prefiero no hablar de ello, Bruce. Hemos estado alejados durante mucho tiempo. Antes no era así. Tú te marchaste. Ya no iré a ninguna parte. Cuando muera Jeb tendré que ocuparme de infinidad de detalles y... Estoy segura de que dejará todas las cosas en orden antes de morir. La perspectiva de que desaparezca será sobrecogedora. Pase lo que pase con ese testamento, tú y yo deberíamos apoyarnos. Me siento muy capaz de poder cuidar de mí misma. Oh, piénsalo bien, Anne. Eres mujer y no es fácil que... Y tú eres un parásito, Bruce. Tus intenciones son demasiado evidentes. Las tuyas no. Mimas mucho a Jeb. Y complaces todos sus deseos. Tú también tienes ambiciones. ¡Suéltame! Te ofrezco mi más sincera amistad y te atreves a despreciarla. ¡Aquí viene esto! ¡Suéltame! ¡Os habéis vuelto locos! ¡Quietos! ¡Iba a pegar a Anne! ¡No es verdad! ¿Qué está pasando aquí? La culpa es tuya por habernos puesto ciertas condiciones. Podéis marcharos cuando queráis. Jeb, no tienes derecho a enfrentarnos a unos contra otros. Yo no estoy haciendo tal cosa. ¿Podríais pasaros el día jugando a las cartas o cantando alrededor del piano? Jeb, el hermano mayor. Siempre al mando, poniendo a todo el mundo en su sitio. Durante años me has tratado como un perro. ¡Basta, por favor! Te puse al frente de la mina de Baton, no lo recuerdas. Pero hiciste trabajar a los hombres hasta el agotamiento sin darles tiempo para apuntalar los túneles. Yo no tuve la culpa. Aquello fue un accidente. ¿Sabes que no fue un accidente? ¿Es que no puedes olvidarlo? No, porque nunca has reconocido que fuiste el culpable. ¿Cuántas humillaciones más crees que vale tu maldito dinero? Yéndonos, no conseguiremos nada. Está claro lo que opina de mí. No es momento para ablandarse, porque ese asunto debiste aclararlo hace años. Déjame al menos mi orgullo, Diana, por favor. ¿Quiere renunciar a todo? Jeb desaparecerá pronto, Winston. Y... Y tú... Tú eres su hermano. Eres el único que merece hacerse cargo de todos sus negocios. Si no te nombra heredero de ellos, impugnaremos el testamento. Entonces solo tendrás que luchar contra tu conciencia. Mi conciencia de Ana... Se ha convertido en un peso insoportable. Mi conciencia de Ana... Dios mío... Dios mío... ¿Qué ha pasado? Has sido tú, Jeb. No sentías nada por él. Le partiste el corazón. ¿Ha dejado alguna nota? No. ¿Qué te hace pensar que es un suicidio? ¿Qué te hace pensar que no lo es? ¿Tu desprecio ha ocasionado esto? Todavía no he firmado mi testamento. ¡Al diablo con eso! ¿Alguien quiere irse? Es lo que imaginaba. Ya te fuiste una vez, Ann. Entonces volví. Creía que sabías por qué. Le prometí a tu madre que cuidaría de ti lo mejor posible. ¿Y lo has hecho? Ya no estás obligado a más. Pero si no acabas con esto... Ahora mismo me iré para siempre. Si te vas... Incluso tú perderás la herencia que te corresponde. ¡Al infierno con mi herencia! Brillante interpretación. ¿No saludas al público? ¡Te quiero mucho! Pero me das pena. Como vosotros. Señor Nevins. Por favor, haga venir a un enterrador. Quedan cinco balas. Una para cada uno. Quítale las balas. Y dame ese revólver. ¡Oh, Dios mío! Winston nunca debería haberlo visto. Aunque nos vayamos, podremos impugnar ese absurdo testamento. Si quieren, pueden hacerlo. Aunque creo que como abogado del señor McKinney, tengo los medios necesarios para ponérselo difícil en los tribunales. Muy difícil. Al parecer, Jeb ha previsto todas las posibilidades. Todas y cada una de ellas. Hipotéticamente, ¿qué pasaría si le ocurriera algo a Jeb? ¿Antes de que termine el fin de semana? Eso no parece probable. He dicho hipotéticamente. Sus propiedades se repartirían como indicase el testamento al morir él. ¿Qué sería partes iguales entre los invitados que quedasen? ¿Iguales? He dicho que se repartirían como indicase el testamento al morir él. No recuerdo haber mencionado nunca el concepto de igualdad. No puedo creerlo. No se ha quemado. Ni se ha fundido. Y no está caliente. Eso es imposible. Tiene unas iniciales. ¿Eh? Ese. Quizás sean del hombre que lo tuviera antes que Jeb. No son las iniciales de un hombre. Es latín. Un acrónimo. Seppelire a que exterminare. ¿Qué significa? Sepultar y exterminar. ¿Dónde lo conseguiste? Es mejor que no lo sepas. Cuéntame. ¿Qué reserva el futuro para Peter Herrick? No he hecho planes. ¿Seguirás siendo leal a Jeb después de que haya muerto? No lo sé. Habrá que cuidar de la casa. ¿No te importará quién la ocupe? Como le he dicho, señor Landy, aún no he pensado en eso. No puedes aceptarlo, ¿verdad? Ha sido como un padre para mí. Debes prepararte para lo que va a ocurrir, Peter. No sé si podré. Yo te ayudaré. Jeb McKinney mató a un hombre hace años. ¿Significa eso algo para ti? No. Tendría algún motivo. Sí. Fue en defensa propia. Aquel hombre iba a matarle a traición. Jeb se volvió y apretó el gatillo. La bala le atravesó el corazón. Murió antes de caer al suelo. O sea que Jeb fue más rápido. El hombre al que Jeb mató era... William Herrick, tu padre. A pesar de todo, echaré de menos a Winston. Por supuesto, cariño. Yo también. Pero eso no debe influir en nuestros planes. Claro. Te aseguro que no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Es evidente que Jeb me odia. Eso no es cierto. Oh, vamos. No le importo lo más mínimo. Entonces tienes que hacer las paces. ¿Por qué? Tienes un gran futuro, Bruce. Eres muy inteligente. No lo veo tan claro como tú. Debes hablar con Jeb. Dile que has cambiado y que quieres trabajar en sus negocios. Dile que aceptarás el puesto que considere más adecuado. Habla con él. Te dice. Yo no aceptaría cualquier trabajo. Si consigues hacerle ver que estás dispuesto, seguro que se pondrá de tu parte. Así. Así, jeb, Bruce. Así. 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 Vamos. Así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! Está muerto. Max. ¿Quién fue el último que vio a Max con vida? Todos nos fuimos a dormir a la misma hora. Está muy claro que alguien se levantó. Han tenido razón. Esto ha llegado muy lejos. Es mejor dejarlo antes de que muera alguien más. Quien se vaya será sospechoso. Hay que informar al sheriff. Ya le hemos avisado. No creo que tarde mucho en venir. ¿Y aún esperas que nos quedemos aquí? Sabes que yo siempre hablo muy en serio. Si os vais, os quedaréis sin nada. ¿Emily? Soy Peter. Necesito hablar contigo. Creo que no tenemos nada de aquí hablar. Max te lo contó. Su amabilidad y su generosidad no era más que lástima. Al principio es posible, pero luego... Cuando un hombre tiene un arma en la mano, debe utilizarla o dejarla. ¿Sabe usted lo que es perder a un ser querido? No eres un asesino, Peter. Mi padre era un buen hombre. Era un hombre muy ambicioso que intentó matarme por la espalda y tuve que defenderme. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. En todos estos años, nunca me lo dijo. Y tú me habrías creído. Se necesita tiempo para que haya confianza entre dos personas. Y eso es muy difícil de conseguir. Max fue testigo de la muerte de tu padre. Te contó solo una parte con la intención de sembrar la discordia entre nosotros. No puedo seguir aquí. ¿Qué haces con eso? Os mataréis entre vosotros. ¿A dónde vas? No lo sé. Pero alégrate, así aumentará tu parte de la herencia. No irás a ninguna parte. Tenías el revólver. ¡Eater! Llamen al doctor. Ha muerto. El fin de semana acabó. ¿Vuelves para la escena final? ¿Cómo te has enterado? Le dije a Peter que ibas a Aderlands. Sabía que el abuelo iba a morir. Me alegro de verla. ¿Por qué? Rompió la regla fundamental. Se fue. Jeff falleció de muerte natural. Última voluntad y testamento de Jevis y McKinney. Yo, Jevis y McKinney, en plenitud de mis facultades y sin ocultar mis fracasos, dispongo que se reparta mi patrimonio de la siguiente forma. A Peter Herrick, un hombre al que habría estado orgulloso de tener como hijo, le ruego que perdone los errores que he cometido y que acepte el 10% de mis propiedades y un salario anual de 50.000 dólares. A mi más estimado abogado y digno confidente, el señor Arthur Nevins, también le dejo un 10% y un salario anual de 50.000 dólares para que se ocupe de todos mis negocios y propiedades. ¿Usted? ¿Usted va a dirigir la compañía? A Emily Bennett, que tanto me ha ayudado durante estos años y que estuvo a mi lado cuando más la necesitaba, le ruego que acepte un legado de 100.000 dólares. A Bruce, mi sobrino, que no ha trabajado ni un solo día en toda su vida y que jamás comprenderá el valor del dinero o de la familia, le dejo mi revólver, un objeto que, como la vida, puede volverse contra uno si se utiliza mal. ¿Sólo eso? ¿Sólo me ha dejado el maldito revólver? Y todo lo que resta de mi hacienda, incluyendo el 80% de mis acciones, bonos, tierras y beneficios de mis negocios y compañías, te lo dejo a ti, mi querida nieta. ¿Abuelo? ¿Es un testamento en vida? ¿Pero por qué? Ahora os lo explicaré. Por favor, reconsidéralo, piénsalo bien, demostraré mi valía, mi capacidad. ¿Fingiste tu enfermedad? No viviré eternamente. Sabía que después de mi muerte acudirían los tiburones y quedaría sin defensa. Tenía que combatirlos mientras me quedaran fuerzas. Tenía que pasar por esto hasta el final. Ya ves lo que ha ocurrido. Me enfadé contigo para que abandonaras esta casa y no sufrieras ningún daño. ¿Pero y el Dr. Gatton? Un actor bien pagado. No puede ser. ¿Qué estás diciendo? Entonces mi marido se suicidó y Max ha muerto por nada. Tu marido no se suicidó y lo sabes. No lo entiendo. Si Winston hubiera disparado el revólver le habrían quedado restos de pólvora en la mano y una quemadura en la sien. El revólver habría caído de su mano sin vida. Pero todavía lo sujetaba. Mi hermano, tu marido, fue asesinado. Oh, Jeff. ¿Quién pudo? ¿Quién pudo hacer eso? Yo jamás le habría dado a Winston el control de mis negocios. Por mucho que hubiera deseado hacerlo y a pesar de que le quería, habría sido mucha responsabilidad para él. ¿Qué quieres decir? Tú siempre has sido muy ambiciosa, Diana. Nunca tenía suficiente dinero. No te casaste con Winston por amor, te casaste con él porque era mi hermano. ¿Cómo que no? Estabas esperando que con el tiempo tuviera un puesto importante en mi compañía y en eso, aunque en realidad no fuera culpa suya, te decepcionó, te falló. Como decidió irse, tú ibas a perderlo todo. Por eso le mataste. No admito que hables así. Max también se interponía en tu camino. ¿Sabías que si le dejaba en la compañía se convertiría en tu adversario? Eres un maldito embustero, Jeff. Has fingido estar enfermo para matar a dos hombres que despreciabas. Saliste sigilosamente de tu habitación y cogiste el revólver de la biblioteca. Al volver a tu habitación te encontraste con Max. La terrible ironía de todo esto es que él no quería ni mi compañía ni mis propiedades, solo mi amistad. Es culpable. Nos hizo venir y consiguió infundir en todos nosotros su obsesión por el dinero y el poder. Si tú no hubieras concebido este plan tan infame, no nos habríamos destrozado entre nosotros. Lo hiciste a propósito. Tú pusiste el revólver cargado en una vitrina de cristal y yo no vine aquí con la intención de matar. Fue la codicia la que te impulsó a matar, Diana, no el revólver. Incluso llegaste a seducir a un hombre al que pensabas que yo acabaría dejando toda mi herencia. Un muchacho con el que mantienes relaciones desde hace años. Tío, oye, tienes que creerme. ¡Cierra la boca, Bruce! No imaginaba que fuera a llegar tan lejos. ¡Cierra la boca, Bruce! Jefes, ¿sabes cuánto he sufrido? Esperando, esperando, esperando que nos dieras a Winston y a mí lo nuestro. Era lo que merecíamos. Vas a recibir lo que mereces. la ley se encargará de eso. No puedes tratarme así. No puedes hacerme esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? Hasta en esto me decepcionas, querido Bruce. Vamos. Aprieta el gatillo. ¡Bruce, no! ¡Déjame! Tras la muerte de Max, tuve la precaución de descargar el revólver. Hice lo que creía que debía hacer y he pagado un precio muy alto. Mi hermano y mi mejor amigo. no quería que ocurriera esto. Lo hice solo para protegerte. El dinero ha dividido y destrozado muchas familias. La felicidad de la que he disfrutado en la vida no la he conseguido con dinero. No os engañéis. Hasta los que más quiero han ocultado en algún momento en el fondo de su corazón su desprecio por todos mis bienes. Ahora te lo doy todo a ti con mi consideración y mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Seppelire ac exterminare, sepultar y exterminar. Para bien o para mal, el plan de Jim McKinney funcionó. Y quiera el cielo, que su sobrino sobreviva a su herencia, el revólver maldito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!